esta buenazo bueno estoy seguro que todos conocéis el charrulet como la gente se pone a hacer bromas o a buscar tetas o lo que sea en el charrulet hoy quiero intentar enfocar desde otra vista esa red el charrulet charrulet.com en el cual pues en vivo las personas pueden hablar y compartir pueden hasta dibujar así que imaginaos quiero intentar hacer hoy un poco de magia por charrulet y ver lo que pasa algunos os pongo conversación y otros no porque se oyen un poco mal o porque hay gente que no habla o por bueno yo que se entonces bueno vamos a ver que tal sale es una pelota vale entonces experimento eh esta pelota me vas a enseñar las tetas no si yo cojo la pelota y la pongo aquí le hinco los dientes ¿qué le pasa a la pelota? ¿qué haces? se convierte en un colo mira nada en mi mano y tus buenos dedos dedos no cuentan una, dos mira ¿qué haces? ¿qué haces? se convierte en un colo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Oye mira, que es esto, una pelotita no entonces, si yo la cojo y la pongo aquí y le hinco el diente, ¿que le pasa? ¡comienten un conejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amarillo! Vale, si cojo y lo meto en el puño, el pañuelo ahí, que se vea, se ve verdad, lo cojo y lo meto ahí ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, para atrás, espérate Enseñame primero tu punto, cambia el pañuelo, cambia el pañuelo de mano ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Echo, no, no! ¡Qué buen amigo! ¡Alta la aparición! ¡Vá स la aparición, palco! Es muy sencillo, mira ¡Whael! ¡Whael! ¡Venga! 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 ¡Ahí! ¡Blanco! Ahí está. Ahí es como se puede dar una pelota. Un papel. Quema. Quien está aquí. Coge la pelota. Esta pelota ya ponemos en este puño. Ve ahí. ¿Qué le pasa a la pelota? Sí. Ahí sigue. Se convierte en un conejo. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Soplando. ¡Vamos! 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 Nada por detrás. Y nada mi mano izquierda, ¿no? Bueno, dedos. Los dedos no cuentan. Atentos. ¡Una! ¡Dos! elemental! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Má, jajajaja! ¡Má, jajajaja! ¡Jajajaja! Una moneda, ¿no? Nada a mi mano. Mira, ahora necesito de vosotros, ¿eh? Yo la pongo aquí. Quiero que sopleis. ¡Suscríbete!